Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Este juego se ha viralizado tanto en tan poco tiempo, no sé lo que cojones es la verdad, así que he entrado a jugar a... Y a ver qué tal. ¿Esto qué? ¿Dinero? ¿Qué es esto? ¿Esto es mi mascota? ¿Pero qué hace un gato en el microondas? ¡Que yo no quiero coser a ningún gato! ¿Quién tal el gato es el microondas? Sorry, ya en el closet. No puedo salir de mi casa. A ver, a ver, me estoy rayando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está amazado? Porque tiene bíceps. Tiene mucha hambre. Ahora hay que limpiarle la caca, ¿no? Se ha cagado. 50, tenemos 20. No tengo dinero. A ver. ¿Mi flopa se ha muerto? ¿Por eso me han echado del juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones tengo que hacer en este juego? Porque yo no lo sé. A ver. Tiene hambre. Vale. No, donate. No voy a donar porque no. Tengo dinero. ¿Dónde saco el dinero? ¿Y no puede comerse al gato? ¿Cómo cocino? Tío, quiero cocinar, quiero cocinar. Quiero hacerle comida. Usa esto. Ingredientes. No tengo ingredientes. ¿De dónde cojones saco yo la comida? Que no me estoy entrando en nada de este juego. ¿Cómo se juega este juego? Porque para comprarlo a través del ordenador este de gamer que tengo. ¿Ves? Son 50 y tengo 30. ¿Te esperas? ¿Te esperas? Por entender, mira. Lo ha explotado otra vez porque no me salen las monedas. No me salen las monedas. No. 25 segundos no. Espérate. Que me sale un poco más de dinero y ya te compro la comida. ¡Gato! ¡Gato! ¡Ay, el gato suelta dinero! ¿El gato suelta dinero? ¡Ay, que el gato suelta dinero! ¡Corre! Comprad la comida. ¡Lo chas! ¡Flop of food! ¡Come! ¡Uf! ¡Que el gato suelta dinero! Yo solo lo sabía. Vivía pobre, pero es que el gato suelta dinero. El gato pedazo truño acaba de soldar encima del dinero, ¿eh? Vale, vale. Sigo sin enterarme de qué va el juego, pero el gato me hace millonaria. Así que, gato, ven aquí. Ven, si arranco con un gato... ...y explota. Es que... Gato, ven. A la miniatura. Vale. Miniatura. Ya tengo miniatura, chicos. Con nuestro gatito. A ver. ¡Ay! ¡Que lo estoy acariciando! No entiendo este juego. Este juego es todo el rato comprar comida, darle comida y sacarle... A ver, gato, tienes comida ahí. No te mueras de hambre teniendo comida ahí. Que te quedan 14 segundos. ¡Corre, come ya! ¡Corre, corre! No, no, no te mueras. Bueno, chicos, ha muerto. No me he enterado de nada en todo el vídeo, pero... Pues muy bueno. ¡Adiós!